Dejaríamos de, es muy interesante lo que ha contado todo esto con toda esta chica, pero yo creo que nos dejaríamos de hacer, si son 87, si publicasen datos oficiales, que podrían hacerlo, pasa que desde los últimos años desgraciadamente ya no es así. Evidentemente el feminismo, al igual que muchas otras causas, ya sea ahora también lo vemos con el cambio climático, se utilizan como un negocio, un negocio de unos cuantos lobbies que a través de fundaciones, asociaciones, etcétera, etcétera, lo que hacen es recoger una ingente cantidad de impuestos que no les preocupan lo más mínimo las víctimas, sino al fin y al cabo es un negocio, que es en este caso con el feminismo, y eso ocurre, y desconozco el informe, luego sí que me gustaría que me lo diese para poder leerlo, pues una cantidad... Está publicado, si es que estas cifras, todo lo que...